Ladies and gentlemen, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el show del Comandante Lara. Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al show del Comandante Lara. Una noche más desde el Nissan, Cartuja de Sevilla, para ofrecer muchas cosas, querido Luis. Sí, sobre todo música, buen rollo, para reírnos. Vamos, esto va a ser una tardecita, una noche maravillosa. Y nada, yo vengo muy compungido con una cosa que me ha pasado hasta mañana, porque estaba dando yo una vueltecita por un parque y me encontré a una mujer, tendría unos 67 o 68 años, y estaba sentada en un banco llorando, en Morecilla, y yo la vi allí llorando y me entró mucho sentimiento, y le digo, ¿qué le pasa a esta mujer? Señora, ¿qué le pasa? No, hijo, es que yo tengo en casa a mi marido, que tiene 22 años y se levanta por la mañana y me hace unos desayunos, unas tostadas, me hace un cafelito, un zumito de naranja, me fríe unos huevos, un bacon, me pone unos dulcecitos, unas napolitanas, unas palmeritas, y una maravilla, vamos. Y llorando, y yo diciendo, bueno, pero eso que tiene de malo, señora. Y después, al mediodía, hace unos pucheros este hombre, un puchero maravilloso con todos sus aviones, hace una versa, hace una carrillada, increíble como hace de comer, y hace una armóndiga con tomate, hace también una armóndiga de choco, que lo hace con una salsita así de almendra, es que es un hombre maravilloso, y me da de comer muy bien todos los mediodía, yo no he podido comer mejor en mi vida, y cuando terminamos de comer, pues me hace el amor dos o tres veces, hasta que empieza un año y medio y ya me vea que lo vea. Y yo allí, escuchando, le digo, bueno, señora, pero por eso no tiene que llorar. Y por la noche no vea, por la noche, mi marido, con una cena que me hace, mira, unos pescaditos a la plancha, unos pescaditos al horno, unas cositas que me hacen más buenas, una sopita también, me puede poner unas galletitas con una lechecita en la mesita de noche, y bueno, y nos acostamos después de cenar, y me hace el amor, hasta las cuatro o las cinco de la mañana, y es una maravilla a mi marido. Y le digo, señora, pero, ¿por qué está usted llorando, veis? Es que no me acuerdo dónde vivo. Aquí comienza. El show del comandante Lara, ¿no está qué? Señores pasajeros, vamos a proceder a iniciar el despegue. Situense en sus asientos y pongan el respaldo en posición vertical. Apaguen todos los aparatos electrónicos, cierren la bandeja que tienen frente a ustedes y abróchense el cinturón de seguridad. Buenas noches y bienvenidos a Nissan Cartuja, donde está a punto de comenzar la conferencia del doctor por la Universidad de Lobaina, el profesor Mark Lenders, conferencia titulada De los lunares a la faja. Ya se sitúa ante el atril. Mark Lenders, fuerte el aplauso para él. La chaqueta de... Buenas noches, su primo. ¿Cómo se describe esto, Pablo, para que lo esté escuchando por la radio? ¿Cómo puede explicar cómo es la chaqueta? Que me gustaría saber en qué tienda la compra. Dorada y negra. Dorada y negra, ¿eh? Brighi, brighi. Me gusta, ¿verdad? Bonita. Envidioso. Y la camisa de Lunar es maravillosa para la feria, ¿eh? Bueno, hoy es la moda. Qué bonito. La moda es una palabra que viene del latín y significa modus. Os sonarán expresiones como modus open andin. Operan al nandi. La moda es el arte del vestido y para arte los vestidos que vemos en la feria y en las fiestas flamencas. Los sofistas le llaman traje de flamenca, pero en realidad se dice traje de gitana. Ahí está. Ay, los sofistas. Tengan cuidado porque son muchos los sofistas que pululan en nuestra sociedad. Están por todos lados. Sofistas. El sufijo ista denota profesión u ocupación. Malabarista. Hace malabares. Futbolista. Hace fútbol. Sofista. Hace sofales. Los tanques de gitana tienen sus raíces las mujeres gitanas de finales del siglo. X palito, X y principio del XX un empate fijo. Y esas gitanas usaban una bata con volantes como uniforme para hacer sus faenas. Y luego empezaban a añadirse bordados y colores. Fue en 1847 en plena Belle Époque. La época del bello. Belle Époque. Belle Époque. ¿Se dice eso? Belle Époque. ¿Significa la época del bello? A las mujeres les gusta dejarse los pelos. Eran del llamado movimiento antidepilación. Gracias a ese movimiento nació el pelo patriarcado donde se venera la mata de pelo. ¡Qué recuerdos! No veas, eh. Se levantaban la farda y tenían ahí al cantante de Medina Zahara, eh. Los trajes de gitana... Y ahora José Mercedes de parda, eh. Ole, primo José. Ole. Los trajes de gitana aparecieron en una época marcada por el lujo y la ostentación. Lo que importa era la imagen. como ahora los likes en las redes sociales. Por alguna extraña razón el traje de gitana le queda mejor a una mujer que a un hombre. Alguna extraña razón, claro. Y los catedráticos, nosotros los catedráticos creemos que en la moda femenina destaca más la silueta en forma de S, con el cuerpo rígido, el busto hacia adelante y las caderas hacia atrás. Y el hombre seríamos la letra O. Como un búcaro, como una tinaja, eh. Alguno. Bueno. La faja es fundamentalmente para entender nuestra historia. Estamos ante uno de los grandes inventos de la humanidad. Aunque hay que tener mucho tacto para recomendárselo a tu pareja. Si le dices cariño, voy a comprarte una faja es motivo inmediato de divorcio. De ahí la expresión todo lo que sube faja. A él la ha pasado, ¿verdad? O aquella de ves la faja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. O faja la baja y baja la faja. No. Baja la faja y cogerás... No. Faja la mano y cogerás paja y grano. El llamado... No te he dicho nada porque me acogió en el momento de darle la vuelta al folio. Pues el llamado corse saludable. Corsé, corsé, corsé. Es un corsé. Lo que le ponía... Igual que el primo José, corsé. Lo que le ponía escarlata, señorita escarlata, lo que le ponía... Un corsé. Lo tengo yo puesto, ahora te lo voy a enseñar. Ceñía, esto ceñía el estómago. Corsé, corsé, Corsé. Dígase, no podías respirar ni andar. Era el llamado pecho de paloma que desplazaba las caderas hacia atrás acentuando las nalgas. Las nalgas. Qué bonito. Enjera. Eso creaba numerosos problemas y provocaba problemas músculo esqueléticos y además era muy incómodo para poder comer a bichuelas con chorizo. Eso de los gases. Se acumulan en el proceso digestivo y es un peligro. No veas. Porque tener una persona de la cabeza... Talía luego uno de esos que suena como las puertas del autobús abriéndose. Es el más peligroso. Y no veas. Es como la bombita de los ninjas. Y no veas cómo olía eso. Esos gases se acumulan ahí en el aparato digestivo y es un peligro. Pero en la actualidad con la mascarilla es otro orificio cerrado. Esos son gases a presión. La palabra faja significa que da forma a la cintura. Esto significa faja que da forma a la cintura. Mira. las áreas circundantes reciben un poco de presión en el área de estómago suavizándola y repartiendo su volumen. Ponga una faja en tu vida. Pero con precaución. Esto todo está de moda la verdad. Como yo por ejemplo. El otro día me encontré a unos chavales a unos chicos y me dijo hombre usted es el Don Matt Lender perdón le dije y si usted es catedrático es showman es actor muchas cosas y digo perdona también soy modelo de gimnasio coge uno y me dice hombre pero si usted está gordo yo soy el modelo de antes el de la foto del antes bueno señores con Matt Lender se aprende fuerte aplauso para Matt Lender Sí señor enorme Matt Lender qué tío enorme un pozo de sabiduría y de repente empezó a llover Nadana tú Nadana Nadana que es el yogur que se bebe y se quitó la lluvia porque llegó nuestro invitado de hoy hombre por favor por favor cuidado hoy está Luisito especialmente emocionado porque es paisano suyo y es alguien muy especial que queremos mucho es un cantador espectacular como la copa de un pino un pino pero grande de los pinos grandes además es muy tímido completamente en serio es muy tímido y el hecho de venir al show del comandante Lara debe ser un ejercicio que este hombre yo hoy no he dormido lo va a pasar bien fuerte el aplauso a Jesús Méndez fuerte cantaos de postil ole enorme Jesús Méndez fuerte el aplauso que alegría de tenerlo aquí ole viva Jerez ole hoy vamos de patria hoy vamos de patria ahí está ¿qué tal Jesús? cuéntanos ¿cómo estás? aquí he hecho la gloria con ustedes ¿has dicho ahí en el ¿cómo se llama esa zona? en Bambalinas en Bambalinas ha dicho más nervioso ya que en la Bienal tanto ahora sí que va a debutar la Bienal pero no estamos tú ahí no pero estoy tranquilo estoy disfrutando claro que sí riéndome que hace falta y aquí es la gloria la verdad bueno pues a ver tú estás haciendo muchas cosas tienes disco nuevo cuéntanos tienes que acercarte esto un poco más por aquí eso es que tienes disco nuevo estás actuando no paras estás haciendo un montón de cosas además sí la verdad que estamos gracias a Dios después de todo esto de la pandemia que hemos pasado gracias a Dios han venido buenos tiempos y estamos trabajando estamos estamos involucrados en un disco durante la pandemia que lo hemos sacado ahora lo presentamos en el Teatro Villamarta en Jerez el 26 de marzo anda que no hemos estado también en Madrid en una zarzuela en el Teatro de la Zarzuela haciendo entre Sevilla y Triana que es muy bonita que además yo creo que viene el año que viene aquí a Sevilla al maestranza y ahí estamos luchando y gracias a Dios cerrando fecitas y demás pero haciendo zarzuela 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 macho y eso bueno es un apartado la verdad que es una zarzuela muy flamenca es muy flamenca y ahí entra perfectamente Jesús Mendes y ahí entra el cante hay una fiesta que se forma como en Triana y es muy bonita la verdad que la aconsejo la recomiendo ¿sabías qué? vamos a conocer más sobre nuestro invitado de hoy David Adrón de Nevada fuerte aplauso para David Adrón de Nevada hola hola buenas noches el invitado de esta noche bueno estamos encantados hoy somos más flamencos que nunca presentamos a Jesús Jesús Mendes una figura una figura del flamenco y es un flamenco del siglo XXI yo lo llamo un flamenco del siglo XXI él nació es muy joven él nació en el 84 y con 18 añitos empezó a cantar en su casa y profesionalmente del tirón hoy nos presenta porque su tía es una de las más grandes del flamenco de la historia hay que ponerse de pie ¿verdad Luis? la maquera de Jerez las mejores bulerías del mundo y a mí me gustaría preguntarle algunas cositas él es su cuarto disco ¿vale? cumple 20 años de carrera él va a cotizar por todos nosotros Luis 20 años de carrera y mira se ha hecho un pincel y me gustaría después de todos estos datos que más o menos se pueden buscar en la Wikipedia que es lo que yo hago por cierto preguntarle una cosita él se fue con 18 años a Barcelona a un tablao famosísimo que hay allí el cordobés no había teléfono no había nada no hablaba con nadie y le pasó una cosa se fue con un compañero que recordamos con Juan y Lloro que en paz descanse ya el primo Juan y Lloro que en gloria estés y le pasó una cosa muy bonita a ver ¿qué te pasó? cuéntalo sí bueno yo quería hacer cantado por fuerza y bueno me salió la oportunidad de irme a Barcelona a un tablao cordobés que es un tablao donde han pasado los más grandes Camarón entonces para mí era un sueño estaba estudiando y decidí no estudiar más yo quería hacer cantado y entonces me fui a Barcelona con Juan y Lloro y bueno la paquera cantaba en el mercado de las flores un día en Barcelona y mi padre por claro la llamó dice que el niño está allí en Barcelona que no sé si está comiendo bien que lleva ya dos meses allí a ver cómo está acércate por allí entonces yo no sabía nada y yo estaba cantando una noche por soledad por bulería un bailado que había allí y de momento se levantó levantó los brazos y dice vamos allá sobrino Dios la paquera allí en el público me quise morir la verdad entonces no te salía la vez que yo te he escuchado contarlo dice que no te salía la voz de la carga no no después de verla ya imagínate pues cuando sí le va a salir es el día 26 que en el teatro de su casa en el Villamarta que Jerez con todos los músicos que la acompañan que son todos magníficos va a llenar el teatro y si queda alguna entradita que creo que no va a quedar mírenla porque va a triunfar y este va a ser el show más flamenco que hemos hecho hasta ahora ole 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 muchas gracias ole 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 David Ladrón de Guevara digo pues ya estáis ya estáis recordando la paquera ha dicho algo no veas de la gente de los Méndez por favor aquí me quito el sombrero sigue hablando tú porque ya empezaba yo esa piropa aquí y me va a caer la baba y eso me voy a callar sigue tú vamos con nuestra radionovela academia de flamenco si estás nervioso vas a hacer tu primera radionovela por favor un guión para Jesús Méndez y cuadro de guionistas acérquense por favor de guionistas no perdón de actores y guionistas que vamos a el público preparado recordamos tenemos efecto aplauso tenemos efecto lluvia tenemos efecto exhausto recordáis como era más o menos si bien interacción todo el mundo preparado de acuerdo si venga aquí tenemos a Carlos Sánchez Granadero a Marilo Seco a Vicente Ruidos tienes tú prepárate a ver estamos todos preparados muy bien pues comenzamos nuestra radionovela academia de flamencos todos sabemos que el flamenco se puede aprender que existen hasta cátedras de artejondo y por supuesto es un pilar fundamental de la universal cultura andaluza es por ello que en el show del comandante Lara hemos preparado la radionovela academia de flamencos era un lunes en cualquier rincón de Andalucía a las 8 de la mañana o lo mejor a las 12 a las 12 del mediodía a las 8 de uno se lo va a aprender a la 1 a primera hora era la 1 cuando de repente comenzó a llover no vea el chaparrón que está cayendo cojones buenos días queridos alumnos y vaya por delante que eso de querido lo digo por pura educación porque no os puedo odiar más llevamos 8 meses en la academia y no habéis aprendido nada nada gracias gracias querido profesor no si está claro que ustedes sois gilipollas bueno hoy vamos a repasar los conceptos porque en media hora viene el ministerio de energía y flamenco y más vale que nos mantenga la subvención o nos van a mandar mamaero domen venga vamos a pasar lista Ignacio Satrustegui presente señor maestro ole el arte y el tronido hay balaustia no 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 me sea pelota Satrustegui a ver Montserrat casa de Montpuyol aquí personat señor maestro que ángel tiene que ángel tiene tú como todos los andaluzas Montserrat pelota y no te traiga el fumet al ensayo anda que fumet profesor el fumet que tiene guardado en el bolsillo del pantalón pues no es fumet profesor es mi putiforra y de repente se aceleraron los corazones exhaustos que calentón la erótica del flamenco a ver y el alumno Agostinho Pozos presente señor maestro amiguillo mío que eres mi luz y mi guía gitana y de repente se oyen abucheos en el exterior hay una manifestación contra el ministro a muy pocos metros de la academia no vea no vea que bronca que bronca cojones hola muy buena soy el ministro de Mejía y Juavengo ¿puedo pasar a la clase? hombre muy buenas tardes señor ministro bueno buenos días pase pase claro que sí señor ministro soy Fernando Galindo un admirador un esclavo un amigo un siervo bueno bueno tranquilo no hace falta este peloteo levántese que se va a hacer daño a las rodillas no se preocupe llevo rodillera señor ministro nadie le ha dicho que es usted la viva imagen de Brad Pitt señor ministro venga por favor que no tengo todo el día a ver esa alumna con la barretina gorda ¿qué son unas alegrias? sí, plau alegrias son las que me daba a mí mi Jordi cuando cobraba prometía que me llevaría al McDonald's y compartiría una hamburguesa de un euro pero en verdad lo que quería compartir conmigo era su fuente qué alegría tú qué alegría Dios de mi vida a ver el de la chapela por bulería venga échate una patadita ¿segura? pues ahí va la hostia ah, ah, ah ¿qué haces cojones? ¿qué te cree? ¿que esto está condo? usted ha pedido una patadita la hostia aclárese señor ministro joder qué nivel este año a ver por último el gallego algo fácil ¿qué es una sevillana? pues una sevillana es un baile tradicional andaluz que consiste en movimientos coordinados entre dos personas generalmente dos mujeres mayores vaya ¿y qué objetivo tiene? pues yo creo que el único objetivo que tiene es ligar en la feria y en las bodas para eso en verdad nos apuntamos todos para rimar el centollo escolti, escolti señor ministro tengo aquí una botifarra una botifarra que me han traído de Lleida y yo tengo aquí unos picos camperos un quesito una gambita de huelva dos botellas de vino señor ministro nos va a dar la subvención señor ministro a sus pies siempre señor ministro nos va a dar la subvención hay dinerito para esta academia a ver Luis ¿cómo no te la voy a dar? si sois primo anda, anda vaya la patada que me ha dado el vasco fuerte el aplauso si es que al final hemos conseguido la subvención hemos conseguido al final erais primo para no darte la subvención me lo veo a los cantadores un gallego una catalana un vasco lo que si y vosotros dos que sois artistas que hacéis cosas en Cataluña en el País Vasco en Galicia cuando os ven tú que cuentas tus historias en el perfecto andaluz y tú que estás cantando el artejón de andaluz son muy aficionados o sea que este papel que cuente Jesús como flipan cuando canta Jesús por soleado por seguirilla en cualquier rincón de España y del mundo porque también Jesús ha recorrido Europa cantando y bueno Europa y lo que no es Europa ha cruzado el charco claro que sí como flipa la gente por ahí bueno yo tengo que contar que yo con Luis una de las primeras veces que canté en el Teatro Villamarta fue con él yo lo iba a contar mira escúchame me pegó un baño por Martinetti anda ya que salí cantando y una letrita salió él por detrás cantando la de Santolio y no veas y se cayó Villamarta una ovación que le dieron pero bueno yo estaba al lado y también saludaba yo también aproveché también y me puse la medallita pero escúchame mi primo Jesús la lió esa noche en Villamarta y a partir de ahí que ya estaba cantando bien pero a partir de ahí fue para arriba para arriba para arriba y ahí está Jesús ya con cuatro discos en el mercado ¿qué dijo? cantando la letra de Santolio Santolio no veas una locura por Martinetti y se cayó para abajo aquello y yo flipé pero fue un momento bonito del comienzo yo me acuerdo de compartir contigo cosas bonitas ahí al principio el festival del soberano que bueno verdad hombre nos hemos subido varias veces él siempre ha cantado él siempre ha cantado mucho mejor que yo porque yo había un grillo mojado pero él no veas un tío grande y la verdad es que yo estoy súper orgulloso de él de verlo crecer cada vez más como persona como artista y mi primo Jesús yo le voy a pedir a usted un aplauso para él otra vez me voy a poner de peloteo total pero yo le voy a pedir a Jesús yo muero muero con Jesús y muero con su padre con su padre me voy a callar venga ya 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 la rodillera Luis sí sí me la voy a quitar ya porque nos quedamos con la música de Calambres el show del comandante Lara no ha hecho más que comenzar así que fuerte el aplauso a Calambres fuerte el aplauso para ellos bueno pues vamos a hacer una de camarón porque con Jesús Menda aquí lo único que se nos ocurre es hacer una de camarón Rosa María camarón por polis a ver qué tal Rosa Rosa, Rosa María, Rosa, Rosa María, flores y el beche del campo y agua de la luna aclarao Y así tengo comparado los colores de tu cara, tiene alegría y belleza y finura en el andar Y hasta su risa bonita y distinta a las demás Rosa, Rosa María, Rosa, Rosa María Rosa, 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 si tú me quisieras Al bajo, Juan el Cántabro De la guitarra, El Pequeño Carlos Tiene el cielo de las flores, del espejo en que te mira Del peiné con que te peinas y del aire que respiras Si tú y yo fueras, aceitunilla verdea Todas las noches te harías Muere que muere, muere que muere Rosa, Rosa María Rosa, Rosa María Rosa, Rosa María Si tú me quisieras, qué felicidad Si tú me quisieras, qué felicidad Qué felicidad Qué felicidad Rosa, Rosa, Rosa María Rosa, Rosa María Rosa, Rosa María Si tú me quisieras, qué felicidad. ¡Qué bien suena, Calambres! Enorme, ¿eh? Y qué flamenco todo, ¿eh? Recordando a Camarón, Rosa María de Camarón, claro que sí. Con todo respeto a Camarón, ¿no? Hombre, por favor. Por favor. Estará orgulloso de esta versión. Vamos con... ¿Lo ha dicho en serio? Esto no era para reírse. Una cosa que digo en serio, Pablo, y te ríes. La gente no. Debido al estado mental que genera este programa a nuestra audiencia, nos hemos visto obligados a contratar al prestigioso doctor Luis Alberto Larini Ramovich. Psicoterapeuta, coach motivacional y encofrador. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches y muchísimas gracias por permitirme trabajar en nuestro programa. Mi intención es solucionar los problemas de la gente mediante el estímulo positivo, sacarle el lado bueno a las cosas y provocar la solución a cualquier tipo de trauma. Magnífico. Pues aquí tiene a su primer paciente. Vaya por delante que el paciente no se ha leído el guión. Hola, mi nombre es Gervasio Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenido, bien hallado, don Gervasio. ¿En qué puedo ayudarle? Pues mire usted, mi problema consiste en el enorme tamaño de mi miembro. Vale, lo entiendo. Bueno, usted sufre priapismo. Eso lo produce a usted dificultad para tener relaciones con su pareja, lo que en el argot profesional lo definimos como a Romay no le entra al pie en cualquier zapato. No, para nada. Por suerte, mi pareja está encantada. El problema lo tengo en el trabajo. ¿En el trabajo? ¿A qué se dedica usted? ¿Dónde labora? Pues yo soy torero y claro, si las taleguillas son las pilas del traje de luces, yo tengo un grupo electrógeno. Cuando salgo a la plaza, la gente cree que voy a matar el toro con un bate de béisbol. En los pases de pecho, el toro siempre se tropieza. Hace zancadillas en los pases de pecho. El pobre animal me mira asustado. Es que parece que me ha dado un latigazo en el muslo. Una vez un toro me dio un revolcón y el animal creyó, creyó que se le había quedado enganchado al cuerno. Así no puedo seguir, estoy desesperado. Dios, pues sí que tiene un enorme problema, señor Gervasio. Cuando ha entrado creí que llevaba una escopeta oculta. Pero lo que aquí hacemos es reforzar el lado positivo de su problema. Por ejemplo, en la plaza, solo usted y el picador podrían barear un olivo. Si el toro le obliga a correr, puede hacer salto de pértiga para saltar la barrera. Son todo ventajas, señor. Visto así, la verdad es que no está tan mal. Y encima siempre me encuentro en las duchas vacías cuando termino la faena. Y los azulejos descalichados. Doctor, es usted un crack. Gracias. Me siento mucho mejor. Estoy deseando volver a los ruedos. Muy bien, soy Luis Alberto Larini Ramovich, psicoterapeuta, coas motivacional y encofrador. Y pueden encontrarme en Canal Subradio. ¡Mucha salud! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El primer de Gervasio, Rodríguez. Vaya torero, macho, ¿eh? No vean. No vean, ¿eh? La que tenía ahí. Tienen ahí una anaconda ahí colgada. Vamos con otra de las secciones divertidas del programa, que es nuestro reportaje de investigación. Para ello pedimos la incorporación también de nuestro cuadro de actores. Reportaje. Ahí viene el actor, dice. Sí. Un aplauso, un aplauso para los actores. Ya vean, ahí está. Tenemos varios Oscar Mayer, ¿eh? La... ¡Ja, ja, ja! Lo actor, irá. Vamos ya con nuestro reportaje de investigación. Buenas noches y gracias por elegirnos en un nuevo episodio de reportaje de investigación en Canal Subradio. Rafael, de Córdoba, le dice a su familia que va a dar una vuelta. Esa fue la última vez que lo vieron en casa. Adiós, que vuelvo enseguida. Que vuelvo enseguida, digo, que voy a hacer un mandado. Adiós. ¿Qué le pasó a Rafael? ¿Dónde está Rafael? Hablamos con Cayetana, su mujer. Estamos con usted, no. Nunca antes había hecho algo así. Jamás estuvo tanto tiempo fuera. No salió nunca, nunca. Ni siquiera cuando se quemó la casa que hubo que sacarlo a la fuerza. Algo le ha ocurrido. Es terrible. Vuelve, Rafael, vuelve. Nos acercamos a un bar cercano donde solía quedar Rafael con sus amigos. Allí hablamos con el dueño del bar. Buenas tardes. Estamos buscando a Rafael, vecino de la zona. Lleva tres días desaparecido y sabemos que solía venir a su establecimiento. ¿Sabe dónde puede estar? La verdad es que no tengo ni idea. Sé que estaba intentando hacer una granja de criptomonedas con un par de amigos, pero es lo único que es. Y aquí, por fin, nuestra primera pista. Una granja de criptomonedas. Qué raro suena todo. Por ello nos dirigimos a un profesional. Es veterinario y su primo tiene un huerto. No, ahora lo que da dinero es el aguacate, claramente. Lo de las criptomonedas es que debe ser un animal exótico chino. Yo no lo he escuchado en mi vida por aquí. Intentamos buscarlo en Google, pero a nuestro reportero no le quedaban datos en el móvil. Es que estuve toda la noche viendo el show del comandante Lara en el YouTube y me quedé sin mega. Esta circunstancia no nos detuvo. Así que preguntamos a la primera persona que pasaba por la calle a comprar tabaco suelto en un kiosco. Hola, señor. ¿Sabría usted decirme qué es una granja de criptomonedas? ¿Criptomonedas? Eso está claro, tío. Eso tiene que ser algo de criptonita de Superman. Vamos, que estoy seguro. Un pelote verde quita la fuerza, colega. Pues no había caído, puede ser. Muchas gracias. Tras este importantísimo hallazgo, llegamos a la conclusión de que Rafael podría encontrarse en posesión de criptonita alienígena y seguramente estuviera secuestrado por seres de otro planeta. ¿Ahora qué lo dice? Yo siempre he pensado que mi marido era un poco extraterrestre. Su comportamiento no era muy normal. Vamos, decir que ahora vengo y pegarse tres días fuera, ya me dirán. Decidimos avisar a la policía, pero no nos tomaron en serio. Aún así, seguimos con la investigación y nos centramos en buscar el sitio ideal donde unos alienígenas pudieran pasar desapercibidos. Estaba claro, los extraterrestres se esconden en un polígono. Hemos hablado con un trabajador de una gasolinera cercana y ha dicho que desde hace tres días hay mucho ruido en una de las naves del polígono. Seguimos el sonido y fuimos a parar frente a una gran nave donde se podían escuchar unos quejidos al ritmo del golpeo a un rectángulo de madera que actuaba como percusión. Probablemente era idioma alienígena. Y podemos ver en el suelo unas extrañas bolas blancas. Probablemente se trata de las famosas criptomonedas. Me temo que son pesadillas. Peladillas. Me temo que son peladillas. Nos armamos de valor y entramos en la nave. Aquí hay gente muy deteriorada. Algunos llevan las camisas desgarradas. Seguramente de luchar por su vida. Creo que estoy viendo a Rafael. ¡Rafael! ¡Rafael! Ven, que te voy a llevar a casa. ¿Y tú quién eres? Aquí está, ¿qué te ha mandado mi mujer? Anda y dile que mañana voy que me he enreao. Pero venimos a liberarles de los extraterrestres. ¿Qué extraterrestres extraterrestres, hombre? Si eso es que estoy en la boda de mi compadre Manuel. Me iré cuando se acabe el whisky con agua. Por cierto, primo, ¿tú no eres Jesús Méndez? ¿Por qué no te echa un cantecito? Encontramos a Rafael. Pero no encontramos Kriptonita. Pese a todo, un nuevo éxito de Reportaje de Investigación. Reportaje de Investigación. ¿Qué tal la experiencia como tu primera... Yo he escuchado como un verano. En tu primera radionovela. Te estás soltando ya. Es lo mismo que actúas en el Teatro de la Zarzuela. Es lo mismo. El teatro lleno allí. Mi primo y tú cantando. Lo mismo. Vamos a estar disfrutando igual. Estabas agobiado, pero ya menos, ¿no? Has dicho pesadillas en vez de peladillas. Las peladillas, ¿por qué? Pesadillas, ¿no? Sí, pero las peladillas, ¿por qué? El subconsciente lo ha traicionado. Qué pesadilla de programa. Las peladillas, ¿por qué? Las fiestas, Luisito, cuando casáis los gitanos... Le tiran las peladillas por encima, claro. Claro que sí. Las torojas, claro que sí. A la novia y al novio. Claro que sí. ¿Lo sabíais? Hombre, sí, hombre, no. Claro, las remontan a los novios. Las peladillas, las torojas. Se las cuergan bailando por bulería. Por favor. Todo dulce, muy dulce. Durzura y alegría, claro que sí. No van a colgarle un murciélago en el cuello. Se van a tirar... ¿Qué? Pelote. Simplemente un detalle para aportar al guión. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, a ver. Oye, que hemos dejado el reportaje de investigación en que te decía Rafael que por fin aparecía que por qué no te echabas un cantecito. ¿Eso está eso? ¿Sí? Aquí con ustedes, imagínate. Por favor, Dios mío. Mira, claro que sí, la gente está deseando, mira, aplaudiendo antes de que ocurra nada. Pues fuerte el aplauso a Jesús Mández. Venga, fuerte, 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 fuerte. Me voy a hacer un par de fondanguitos aquí libres para ustedes, ¿vale? Tener cuatro, ¿vale? Tener cuatro, ¿vale? Y a mí me ha despertado. Y a mí me ha despertado. Oh, la alegría. Yo soñado que vivía en mi madre. Y a mí me ha despertado. Oh, la alegría. Que desengaño más grande. Cuando vi rayar el día. Oh, la alegría. 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 y el viernes santo en Sevilla y el sol sale más temprano para meterse en la capilla del cristal de los gitanos y gincarse de rodillas. ¿Y ahora cómo salimos nosotros? ¿Y ahora cómo salimos nosotros, Primo Luis? ¿Ahora qué hacemos? No vea, ¿eh? No vea la voz, el eco que tiene Jesús. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos ya más, eh? Ya nos podríamos quedar aquí mirándonos más así, ya está, y ya... Me tienen que, vamos, que va, que va, que va, que vergüenza, por favor. Seguimos, seguimos. Bueno, yo cantaré un poquito por bulería luego al final. Al final cantamos por bulería los dos, ¿vale? Fandango, ¿no? Que tú has puesto un tono, que como salga yo en el tono este ya no canto yo más hasta el miércoles santo. Pero sí vamos a hacer nuestro tradicional teletienda, por favor. Vamos ya con el teletienda de Canal Subradio del show del comandante Lara. Es un teletienda especial, es un teletienda en el que hoy vamos a... que vais a vender hoy en el teletienda, querido Luis. ¿Qué ha pasado? El atunizador. Uy, es un teletienda muy especial. Ah, el atunizador. El atunizador. Bien, pues vamos ya, queridos calambres, con el teletienda del show del comandante Lara. En el show del comandante Lara, la teletienda con Dumbledore. ¿Siempre has soñado con pertenecer a una tuna, Harry? ¿Buscas constantemente una excusa para ponerte unos leotardos negros y marcar paquete? ¿Te gustan las bandurrias? ¿Te gustan las bandurrias? Pues deja de soñar. Ya está aquí el atunizador Clavelitos 2000. Los más reputados científicos de la Universidad de Desarrollo Sociotecnológico de Pino Montano, junto con el letrista de Mocedades, han desarrollado una revolucionaria producción que con solo dos aplicaciones, ¡ha oído bien! ¡Solo dos aplicaciones, Harry! Ya comenzará a desaparecer un tuno de verdad. ¡Atunizador Clavelitos 2000! Mi vida era un absoluto fracaso. Era incapaz de integrarme en la sociedad, así que en un arrebato consumista cogí y me lo compré. Y desde que yo lo tengo, no puedo vivir sin él. Me lo llevo a todos sitios, desde la cama al vide. Mis vecinos ya ni me hablan y se ha alargado mi mujer. No me importa todas esas cosas, porque tú lo siempre quises ser. ¡Chimpón! ¡Atunizador Clavelitos 2000! Con el atunizador Clavelitos 2000 sufrirás la más rápida de las transformaciones. Pasarás de ser una persona normal a ser un tuno. ¡Atunizador Clavelitos 2000! Para mí ser tuno es algo más que un traje y una pandereta. Es una forma de vida. Gracias al atunizador Clavelitos 2000, en sólo 15 días aquí me tenéis. ¡Tuno perdido! Si hasta hago las cabriolas más inverosímiles y sin esfuerzo. ¡Alejó! El atunizador lo trae todo, la capa, la bandurria, las cintas de colores, la pandereta y un bote de gomina patrico para que te sientas como un auténtico tuno. Y ahora con diferentes parches para la túnica. A mí me encanta vivir en Nueva York. Soy un enamorado de la moda norteamericana. Mi gorra, mi camiseta de los Miami Dolphins y mis pantalones anchos con el fondillo como si me hubiera ido la carga atrás. Pero fui comprar el atunizador Clavelitos 2000 y cambié mi estilo para bien. Ahora llevo media escalada hasta las sobacos. Capa negra llena de parchecitos de colores y se acabó bailar break dance. Ahora cabriolas y a flipar. Conviértete de la noche a la mañana, Harry, en el líder de tu grupo de amigos y hazles ver que la tuna mola. ¡Atunizador Clavelitos 2000! Es increíble lo rápido que comienza a hacer efecto. Se lo he regalado a todos mis amigos. Ya nos quedamos para jugar al padel o a la Playstation. Incluso hemos borrado nuestras cuentas de TikTok. Ahora echamos horas y horas repasando el cancionero Tuna Popular. Clavelitos, la tuna de Compostelana... Es que nombradla y se merizan hasta los pelos de Navarro. ¡Atunizador Clavelitos 2000! Escuchemos ahora a nuestro científico de cabecera, al gran Arthur Smith O'Donald. En mi estrecha carrera de dos semanas como científico, nunca vi a nadie hacer más tonterías que al de la pandereta de una tuna. Y gracias al Atunizador Clavelitos 2000, ahora soy yo de la bandereta. Llama ahora y te llevará el regalo un año de suscripción gratuita al canal premium del TikTok de la tuna universitaria de Salamanca. Y al canal de Twitch de la tuna Compostelana, ¡Atunizador Clavelitos 2000! ¡Apí! 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 ¿Algún tuno en la sala? ¿Algún tuno? ¡Apí! 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 Estoy pensando... ¿Os gustaría escuchar a Calambres con Jesús Méndez? ¡Atención, eh! ¡Vaya maridad, eh! ¡Sí! ¿Sois capaces... Calambres, Jesús? ¡Claro que sí! ¿Sí os apetece? ¿Público sois los que mandáis? ¡Sí! A ver, y hacéis una cosa así un poco diferente, ¿no? Vale. Sí. Venga, pues fuerte el aplauso a Jesús Méndez y Calambres. ¡Venga, fuerte el aplauso! ¡Sorprende! Semana. Semana 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 Reía Palomoro, reina de la marería. No hay que al pueblo la adoraba. Le rezaba noche y día, porque la reina Samara con su carata gitana y una virgen parecía. ¡Ay, Samara, reina de la marería! ¡Ay, Samara, reina de la marería! ¡Ay, Samarita, no! ¡Samarita mía de mi corazón! ¡Samarita mía de mi corazón! ¡Ay, Samara, reina de la marería! ¡Ay, Samara, reina de la marería! ¡Ay, Samara, reina de la marería! ¡Qué barbaridad! Es la primera vez que interpretáis este tema juntos ¿Qué tal la experiencia, Jesús? ¡Qué chulo, eh! Pedazo de banda de músicos y ojalá que hagamos otra cosita por ahí. ¡Qué guay, eh! El Germen ha podido haber nacido aquí una relación Calambre-Jesús Mende que nos puede llevar a algo más. Acción maravilloso, vamos. ¡Qué alegría, Dios mío! Oye, señores, que el programa se ha acabado. ¿Se acabó ya? He pasado una hora toda la velocidad. Esto ha sido… Sí, sí, casi hemos llegado ya la hora. ¿Estáis bien? ¿Necesitáis algo más? ¿Queréis algo más? ¿Queréis que llueva? Nos piden bocadillos. ¿Queréis bocadillos? Nos piden bocadillos. Ahí ha estado… ¿Quién ha pedido el bocadillo? Vamos a acercarnos a preguntarle… Ha venido el de los bocadillos. Sí, no. Aquí hay alguien que está pidiendo… A ver… Tú eres el que está pidiendo bocadillo. Venga, a ver. ¿Qué te gustaría comer ahora? Un bocadillo de salchichón. ¡Dios! ¿Eh? ¿Ha visto o no? ¿Alguien tiene un bocadillo de salchichón de urgencias? ¿Alguien? Oye, pues eso no hemos caído nosotros que deberíamos traerlo, ¿verdad? Sí. Pues estaría, estaría bien. Bueno, pues Luisito, apúntalo. Bocadillo de salchichón, ¿vale? Sí, ya está ahí el régido. Ahora nos vemos… Bocadillo de salchichón para el próximo programa, por favor. ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí. ¿Lo que más te ha gustado? Cuando han cantado Jesús Méndez y… Y Calambre. Olé, olé. ¿Te ha gustado? Lo que menos, di la verdad. No, me ha gustado todo. ¡Olé, sí, señor! ¡Pues fuerte el aplauso! Lo que menos que no haya habido bocadillo de salchichón. Es lo que menos. Bueno, Jesús, que nosotros deseamos que triunfes en el flamenco y en la vida, que nos ha encantado verte aquí. Lo está haciendo, lo está haciendo ya y lo va a volver a hacer día tras día, porque lo de Jesús no tiene nombre, porque es un auténtico espectáculo. Familia, ha sido un placer tener a Jesús Méndez aquí con nosotros esta noche. Otra ovación como la que recibe por todos los teatros, por todas las salas de España, por todas las peñas, por todos los festivales. Jesús Méndez, un grande, llevando a Jerez por bandera y Andalucía por todo el mundo. ¡Ovación descomunal! A ver, antes de acabarte, ¿vas a actuar en Jerez el 26? ¿Cuándo más? A ver, por ahí… El 26 de marzo estamos en el Teatro Villa Marta, presentando el… ¿Sevilla cuándo? En Málaga. El 24 de marzo estamos en el Teatro de Cajasol, en Sevilla. ¡Olé! Y bueno, tenemos previsto ahí muchas veces que no me acuerdo ahora… Pero por Andalucía, muchos sitios, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas, gracias. Perfecto, pues nos encantará verte en cualquier rincón de Andalucía. Este programa se hace gracias al trabajo magnífico de Javier Reyes, ahí está también Rafa Jiménez, Paco Estrada está por ahí junto a Alberto Ortiz, Rubén Ergueta en la producción, y todo el equipo de guionistas y trabajadores de Canal Sur Radio que han hecho posible el show del comandante Lara. Todos los miércoles hacemos el programa aquí en el Mix & Cartuja, ya sabéis, que podéis venir de forma gratuita a hacer la radio con nosotros y nosotros con vosotros. Muchas gracias por disfrutar del show, gracias. Marino Seco, Vicente Ruidos, Manuel Lijano Sánchez Granadero, Genaro Gallardo, todos, gracias. Marino Seco, Vicente Ruidos, Marino, el show del comandante. La, 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 la. La, 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 la. El show. El show. Gracias.